Bueno, buenas noches. Bienvenidos a los amigos, a los que no conozco. Son más los amigos que los que no conozco. Por eso no va a ser necesario contarles todo lo que significa el Ojo Azul. Podemos hacer una reseña breve. Agradecer a los amigos cubanos que han venido a visitarnos, que han venido a cantar, a compartir sus cantos. Y en realidad este espacio es una de las cosas que más le gusta. Cuando se pueden compartir los cantos, cuando se pueden compartir las palabras, cuando se puede compartir el trabajo artístico y el trabajo en realidad. Y cuando se puede compartir la posibilidad de aprender, porque acá en la semana se dictan talleres de un montón de cosas. Este recital es organizado por mi compañero acá, Alejandro Sicardi, también cantautor de Mendoza. Y bueno, él me dijo así, bueno, ¿te parece a vos abrir? Entonces estamos como, de alguna manera, dando la bienvenida a Lía, a Pachi, que no me acuerdo el nombre, y el nombre del otro compañero, Víctor. Y bueno, que sea una bienvenida de corazón, que sea el comienzo de muchos compañeros que canten aquí y allá y que compartan sus músicas. Desnuda mujer, el día, a la luz de tu trabajo, que el cielo siempre nos trajo el sol en su amanecida. Cuna, quien cantando da la vida, entrega en ella sus manos, cuna, cuenco, árbol sano, cariño, gesto constante, abrazó puro y amante, luna del mundo, alumbrando. Desde los inviernos fríos, desde los inviernos fríos, del sur hasta los calores, de playas con sus verdores, de la montaña hasta el río, amante. Anda tu vientre encendido, sembrando vida y cantando, y tu paso va nombrando, por su nombre, a la justicia, y en la paz de tus caricias, tu américa, tu américa, vas amando. Canto, canto, canto que me haces tan libre, canto que me das la vida, sol que alumbra cada día, pulsa mis cuerdas sensibles, que hasta el odio más temible, que hasta el llanto más eterno, se convierte en brote tierno, y florece impredecible. ese es un canto para las mujeres, que acá hay un montón. Y ahora va un cantito, también para, hablando del encuentro de las mujeres, de lo que significan por ahí los encuentros cotidianos. Un picaflor en la ventana, ¿quién no vio? Agitar sus pequeñas alas, un buen sol. Imagen fugaz de un mundo, tan precioso, tan profundo, suspendido en tiempo y en color. Es solo un breve instante, nada más, el alma se dispone a contemplar. Muran mis emociones por todos los rincones, cuando quiero nombrarlas ya no están. Colibrí, piolú, 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 pájaro, mosca, tumiñico, zum, zum, porque sí. Dominejo, sin suni, mainupi, picaflor. Queda la fe despierta, queda el oído alerta, quedan las manos quietas y vibrando el corazón. Que hay quien dice que las almas de los que no están nos llegan en un simple picaflor. Colibrí, piolú, 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 pájaro, mosca, tumiñico, zum, zum, porque sí. Dominejo, sin suni, mainupi, picaflor. Un colibrí en la ventana, quien murió. Como me gustan los desafíos, voy a tocar una guitarra que nunca he tocado. Bueno, buenas noches. Como decía recién, he tocado en guitarra acústica, pero no tan chiquita. Así que vamos a ver qué tal sale. Tampoco he tocado en guitarra acústica. Tampoco he tocado en guitarra acústica. Chau chau. Oh, oh. Oh, oh Ahora sí Bueno, voy a intentar hacer un Un bolero El silencio de la ausencia quedará En un trazo interrumpido por los dos Por pensar en la distancia Conjugamos las palabras De un buen final Los recuerdos me golpean sin piedad Hubo más que un acto simple de pasión Las historias se chocaron Las heridas se olvidaron Del miedo a amar Fueron horas Que duraron mucho más Se tatuaron para siempre en nuestra piel Y los cuerpos se encontraron Y los años no importaron Al corazón En el suelo calendarios quedarán Y aún me arriesgo a escribirte una canción Las distancias se sumaron Los versos se envenenaron Con la verdad Y estoy Y estoy Queriendo Escribirte Una carta Que te encuentre y te acaricie Y yo te quise Y una foto se resiste A nuestro Adiós Y estoy Cantando mis palabras Porque el viento Atraviesa esa montaña Y yo te quise Mi postrata se resiste Pero es Adiós Muchas gracias Bueno, me salió bien Estaba dudando ahí Decía Bueno Bueno Y Como vamos a hacer Debido a la guitarrita Voy a hacer canciones muy simples Voy a hacer una canción Que se llama No, no voy a hacer una simple Voy a hacer otra Chacarera no voy a hacer en acústica Ya lo he dicho No No, no, no No me gusta Chacarera no acústica No me gusta Así que No, no importa Si subí el micrófono Y se me cortó Imagínate si hago Una chacarera Agarro la guitarra Se cae No sé Bueno Claro Bueno Voy a hacer una canción Una canción con la que Abro el disco Grafitis Que por suerte Ya está Ya lo pueden comprar También Ahí está Mira Qué lindo Está para comprarlo Bien Una canción que abre el disco Que se llama No estoy No me Si me llaman a mí No estoy Y empieza Este disco Grafitis Empieza con esta canción Que se llama El carnaval Pero antes Empieza con una poesía De Gustavo Kessel Un relato que se llama El grito sagrado Las calles Siempre en las calles La miseria Paseándose en medio De turistas Siempre el mismo niño Pidiendo por monedas 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 Siempre el grito Innecesario Desgarrador Latente Cursivo Pero hasta ¿Hasta cuándo serán Estos gritos? ¿Hasta cuándo Resistirá el niño Para volverse indispensable? Las calles Parecen decirlo Abrigarlo Inventarlo a la hora Del flagelo Solo los ojos De él mismo Saben que nada Tiene color Y la calle Lo sigue inventando Al trasluz De un blanco Y negro Monedas 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 El niño Nunca entendió Las estrofas Que incitaban Al gran Grito sagrado Y el grito sagrado Se convirtió En un esclavo Grito desgarrador Solo en su alma Puede escaparse Aún allí No llega La política absurda Con su policía Absurda Con su discriminación Absurda Aún en su alma Sus sueños Van más allá De todo Las calles Inconfundible belleza Rugen Pura peatonal Turística Traten de correrlos Traten de sacarlos De la vista Que con su cara sucia No den mala imagen A nuevos sponsors Monedas 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 Escuchad al niño Por favor Oíd mortales El grito sagrado Llevan sonrisa Llevan sonrisas Hundidas Pero van Llevan sangre Y odio ajeno Pero van Van Pequeños van Llevan sentencias De muerte Pero van Indiferencia Y olvido Pero van Van Los niños van Están Buscando su infancia Hablar Un carnaval Están Buscando su infancia Hablar Un carnaval La culpa es de ella, no mía. Con sus espaldas cansadas, pero van. Vos en cien interrumpida, pero van. Van. Pequeños, van. Cicatrices de silencio, pero van. Sin amor ni despedida, pero van. Van. Los niños, van. Te tocamos en las manos. Y van. No van arrastrando su cruz y van a soltar Nada más Muchas gracias Bueno Quería invitar a este escenario A un amigazo con el que nos conocemos hace mucho Hemos compartido un montón de espacios Y de cantautores y de militancia también Así que un aplauso para Casimiro